Para nosotros era muy importante, es el segundo congreso de estudiantes de enfermería de todas las escuelas de enfermería de la provincia, pero el primero no llegó a 200 personas y nosotros sabíamos que haciéndolo aquí en Villa General de Belgrano iban a tener todos los estudiantes o la mayoría de poder asistir, o sea que los representantes de cada escuela podían venir en cantidad. Bueno, se trabajó desde el ITEC Foro de los Ríos con el Instituto Mixto de Turismo y el Buró y también con la municipalidad, entonces se generaron todas las logísticas para que esto pudiera ocurrir en cuanto al estadía, la gastronomía, la recepción, ya conseguir más de 600 sillas fue todo un logro, así que estamos contentos porque bueno, es el primer congreso del conocimiento que se da en Villa General de Belgrano con tanta asistencia. ¿Esa cantidad de 600 personas? Y en realidad son 650 y estábamos con miedo porque no podemos llegar a las 700 porque no tenemos donde sentarlos, pero bueno, ha generado que las universidades estén presentes y que todos los institutos técnicos superiores, públicos y privados también que dan la carrera de enfermería estén presentes. Ayer fue una jornada de docentes, el debate fue muy enriquecedor y hoy, bueno, hoy disertan los estudiantes, o sea, cuentan todas las experiencias en la formación, en sus referentes instituciones. Así que va a ser muy enriquecedor escucharlos y como directora, muy orgullosa del equipo de trabajo del ITEC, tenemos trabajando todas las carreras, la carrera de gestión, administración y recursos humanos en toda la logística de acreditación y acompañamiento y todas las otras carreras junto con un kiosco saludable y un buffet, bueno, dando también esta propuesta para los asistentes y bueno, y generando recursos para la cooperadora con personería jurídica del ITEC. Fuerte respaldo también desde lo institucional, está aquí el Ministro de Salud. Absolutamente, bueno, está el Ministro, está el Secretario de Relaciones Interinstitucionales, está, bueno, la legisladora departamental que no emige higiene de Magalá, para nosotros siempre ha sido un apoyo incondicional y bueno, y desde la municipalidad nuestro intendente, ¿no es cierto? También el área de turismo, ¿no es cierto?, el referente de turismo regional que acompaña mucho al ITEC con, bueno, con la cuestión de los transportes para los distintos viajes y todo, o sea que yo estoy muy agradecida y bueno, y eso demuestra también de que el ITEC ha crecido, sigue creciendo en las relaciones. La área regional también. Sí, sí, por eso, es fundamental porque es un instituto que está en la villa pero que es de toda la región, tenemos siete carreras y esta posibilidad que, vuelvo a llamar a los que necesitan seguir estudiando, que miren el ITEC, que se abren tres carreras este año, Enfermería, Gestión, Administración y Bromatología, que queremos hacer crecer la carrera de Bromatología porque es una carrera fundamental a nivel regional, así que bueno, bienvenido todos los estudiantes de la región del ITEC para el año 2019. Dialogamos también con Carlos Alessandri, titular de la Comunidad Regional Calamuchita, presente en el segundo Congreso de Estudiantes de Enfermería. Yo tengo un cariño muy grande por el trabajo realizado por el ITEC Foro de los Ríos, hemos trabajado mucho con Cristina Bacek en todo lo que significan las políticas educativas en Calamuchita. Y creo que lo importante es de que realmente podamos darle a los jóvenes la posibilidad de la educación porque la educación es el único círculo virtuoso de elevación y de justicia social en el siglo XXI. Por lo tanto debemos apoyar todas las muestras en lo que hace a la educación formal, como es en este caso, donde están las universidades de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba, donde el Ministerio de Salud cuenta con un rol protagónico, pero si no hubiera institutos con el ITEC que dé las herramientas para que puedan estudiar, esto no se podría lograr. Entonces entiendo de que todas estas cosas hacen a la elevación conceptual de nivel académico de los recursos humanos que posteriormente trabajan en las distintas áreas de las actividades que se desarrollan en nuestra provincia, en nuestra región, en nuestro país. Así que apoyar este encuentro, como decía el Ministro de Intercambio de Experiencias, siempre lo tratamos en el Consejo Departamental de Educación, mientras haya más escuelas, mientras haya más posibilidad de jóvenes que accedan a la educación, menos problemas vamos a tener con las adicciones, con tantas tentaciones que hoy los jóvenes tienen y fundamentalmente cuando no tienen destino o no tienen un futuro y yo creo que la educación les permite poder sortear todo este tipo de dificultades.